Tras la exitosa exhibición en la ciudad de Quito, Van Gogh Vivo, una experiencia real más inmersiva, se traslada a Guayaquil. La exposición de más de 200 obras del artista se exhibirá en la urbe porteña a partir del mes de febrero del próximo año hasta abril, en el Malecón 2000. Esta muestra contará con una sala inmersiva y seis salas museográficas del famoso pintor holandés. Lo que hicimos en esta exposición tiene que ver con todo el mundo de Vincent Van Gogh, estamos hablando de escenografías inspiradas en su obra, tenemos por ejemplo una sala con más de 3.000 girasoles, tenemos una pareja que está tirada en el heno, también escenografiada. Esta sala inmersiva tiene recreaciones escenográficas, video están con curiosidades, oportunidades fotográficas acompañadas de música con narración en vivo, donde guías expertos irán contando los detalles más relevantes de la vida de Van Gogh. Lo más interesante para mí de la exposición, más allá de lo que gusta y de lo que golpea emocionalmente, es entender el Van Gogh de inicios y el Van Gogh de finales de la era, ¿verdad? El Van Gogh inicial usted lo ve con una luz absolutamente distinta, con colores absolutamente distintos. Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web www.ticketshow.com.es, pero también existirá una boletería en el Malecón 2000, donde se podrá vivir esta experiencia única de arte. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.